Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damiano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros Asteriscos por Ecomedios 1220. Un miércoles muy, muy caliente en la Argentina, arrancó candente en lo político y termina candente con medio país sin luz. Durante más de dos horas, un gigantesco apagón afectó a media Argentina, buena parte de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, toda la región, Guyana, Mendoza, San Juan, La Rioja, sin energía eléctrica, muy afectada a la zona sur del país. Un corte generalizado. El gobierno ha pedido hace minutos a la justicia que investigue si el incendio de Pastizales, que terminó afectando líneas de alta tensión en el partido de Campana, en la provincia de Buenos Aires, fue el que provocó, bueno, esta catástrofe que duró por suerte nada más que dos horas, porque al principio parecía que se venía el mundo abajo y que durante mucho tiempo iba a estar la gente sin energía eléctrica. ¿Por qué arrancó políticamente candente? Bueno, porque el presidente Alberto Fernández inauguró la Asamblea Legislativa en el Congreso y cargó muy duro contra la justicia, no sólo contra los jueces de primera instancia, sino también contra la Corte Suprema de Justicia. Dos de sus integrantes estaban presentes a un metro del mandatario que lanzó durísimos ataques a el máximo tribunal, defendió el juicio político que intenta el kirchnerismo en la Cámara de Diputados y tuvo conceptos muy fuertes contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se mantuvieron sin hacer gesto alguno, escuchando, no hubo respuesta por parte del máximo tribunal, sólo los medios de comunicación oficialistas enfocaban permanentemente a los jueces. Lo vamos a analizar ya mismo junto a Iván Damiánovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, candente la jornada, ¿no? Un día, para muchas cosas, empezamos por el final. La gente, gran parte de Argentina sin luz, viviendo, si querés, una jornada agobiante, que por supuesto tiene que ver también con el sistema de la infraestructura, ¿no?, en general de la Argentina. Por un lado, el discurso presidencial, en un aspecto, si querés, teórico, descriptivo, en una realidad que evidentemente contrasta con la calle, ¿no? Y hoy lo estamos viendo más que nunca. Hoy fue un día difícil para transitar en el microcentro, muchas protestas. Hoy fue un día complicado por las altas temperaturas, a partir del, por supuesto, también del incendio en el cable de atención de Atucha. Es decir, hay una Argentina sufriente, pareciera, y hay una Argentina, bueno, descripta, si querés, en los aparentes logros de una gestión bombardeada desde adentro, sobre todo desde adentro. Es de mencionar que la ausencia del diputado Máximo Kirchner no es un dato menor, teniendo en cuenta la simbología que significa el apellido, y por supuesto ser el hijo de la vicepresidenta de la nación, ¿no?, y el hijo del expresidente Kirchner. Es casi una afrenta, si querés, José, del kirchnerismo duro contra el propio presidente, ¿no? Entonces, la verdad que uno cuando analiza, intenta ver datos concretos, objetivos, de gestión, pero lamentablemente tiene que reparar en análisis mucho más banales, si querés, como por ejemplo el saludo protocolar, si la vicepresidenta lo recibió bien, si lo recibió mal, si le dio indicaciones, si le leyó el discurso, si se molestó o no se molestó. Por lo que uno puede tener como información, el kirchnerismo, José, está viendo el discurso de hoy con cierto gusto amargo. La verdad es que hubieran preferido una defensa mucho mayor de la vicepresidenta, sobre todo en su situación procesal, que desde el kirchnerismo describen como una proscripción. Bueno, el presidente no hizo prácticamente referencia a esto, pero sí habló, por supuesto, de la importancia de avanzar en la causa judicial que lleva adelante la justicia con relación al intento de homicidio del que hoy se cumplen seis meses. Entonces, por un lado, observamos cierta disconformidad del kirchnerismo por las, si querés, imprecisiones políticas o de tono electoral que hubieran deseado, y por el otro, bueno, el raconto de una serie de hechos que, por supuesto, tienen su lado real en lo que tiene que ver con, bueno, el escenario mundial que le tocó atravesar al presidente de la nación o a esta gestión, apenas asumido cuando se declaró la pandemia por la enfermedad de COVID-19, y que luego, además, si querés, se profundizó en una suerte de recesión y de alteración de las variables económicas a nivel mundial con la crisis de venida de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, esto, bueno, es un dato de la realidad, ¿no? De ahí a creer que la gestión de Alberto Fernández está en condiciones de ser evaluada como en las urnas al punto de competir por una reelección, bueno, es opinable, por supuesto. Las encuestas, que estamos muy lejos de las elecciones, hay que tomarlas con pinzas, pero hay que leerlas, hablan de una imagen de la gestión realmente mala, y si querés, esto es lo que más irrita al kirchnerismo, que por otro lado, en las mesas de conversación, en las mesas políticas, digamos, fuera de los grabadores o de las declaraciones públicas, admiten que un triunfo en octubre es muy posible, es muy difícil de lograr, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo buscar el mejor candidato? Es una discusión, y hoy algunos hubieran deseado que el presidente se bajara de este intento de reelección. Y no les dio el gusto, ¿no, Iván? Pero hace ya, te diría, José, hace como 15 días que no le están dando el gusto. Bueno, ese albertismo o esa autonomía, si querés, que se le exigió a Alberto Fernández cuando empezó a crujir la coalición, y que nunca cedió, está emergiendo, como decíamos la semana pasada, está emergiendo por estas horas. Claro, capaz que tarde, ¿no? Cristina Kirchner tampoco le dio el gusto. Ahora en un ratito lo vamos a analizar, Iván, porque ahora lo tengo en línea al constitucionalista Daniel Zapsay. Daniel José Calero e Iván Damián lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, José Iván? Gracias por llamar. Bueno, no, gracias por atendernos. ¿Se esperaba semejante ataque a los miembros de la Corte en el discurso de hoy del presidente? Mire, esto lo ha superado todo. Realmente creo que ha sido el peor discurso de apertura de sesiones ordinarias de los 40 años. Un verdadero fochorno. El modo como se condujo. La violación ya total al artículo 109, que le impide al presidente precisamente referirse a causas en el curso pendientes, y que es una previsión bien clara, debería llevar a que se lo someta a juicio político, porque es vergonzoso lo que ha hecho. Además, si ya había grieta, esto ha pronunciado todo tipo de grietas a través de las enormes mentiras, además, que propaló. Pero grieta entre la oposición y el oficialismo, grieta entre el interior y las provincias, y todo lo que pudo destrozar, destrozó. Me parece bochornoso, realmente lamentable y cobarde, porque tenía ahí a los miembros de la Corte, sabía que ellos no podían replicar, y se despachó de una manera realmente... Nunca vi una cosa así. Es una vergüenza. Hola, Daniel Iván Damiánovich. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Iván? Bien, gracias. ¿Qué podemos esperar para lo que queda de este año? Porque es un año como todo año electoral en la Argentina, por supuesto un año muy complejo, con una volatilidad no solo económica, la que ya estamos acostumbrados, sino también política. Pero, ¿qué se puede esperar de la justicia, de la administración de justicia, del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del funcionamiento de una Corte Suprema asediada, como evidentemente lo está? ¿Cómo imagina estos meses camino a la elección? Mire, yo creo que esto marca un hito, porque es algo, como yo decía, que agrieta mucho más todo. Pero, además, mostró un mundo que parecía Disneylandia. La Disneylandia se derrumpó con un apagón inédito, ¿no? La Disneylandia que él contó, de un país que parecía Suiza, por lo que él describía. Los hechos rápidamente demostraron que esto no era así. A mí me preocupa muchísimo, realmente, porque falta bastante. Y, realmente, lo que él ha generado es nefasto, realmente nefasto. Y, ¿cómo cree que puede desandarse este camino? Porque, bueno, la Argentina tiene que avanzar, tiene que superar, en algún punto, los pueblos siempre terminan superando su coyuntura, ¿no? ¿Cómo debería ordenarse? ¿Cuál sería, usted, cuál cree que sería la prioridad de un nuevo gobierno, sea del partido que sea, ¿no? Pero, ¿dónde hay que enfocar, una vez que, el 10 de diciembre del 2023, por dónde arrancar? A mí me cuesta vislumbrar, realmente, dónde se toma el nudo del ovillo, ¿no? Porque, además, va a ser un país arrasado en lo económico, con una situación de inflación, de pobreza, de indigencia inéditas. Y a eso se va a agregar la necesidad que ya vemos, por el déficit fiscal andoso que tenemos, de un nuevo ajuste, ¿no? En fin, es muy preocupante. Yo creo que todos aquellos que podemos ayudar a unir y a apoyar una nueva gestión que tenga otro sesgo, debemos hacerlo imperiosamente. Daniel, indudablemente, hoy el presidente intentó, de alguna manera, bueno, dar un discurso en lo político-judicial a gusto de quien estaba sentada a su izquierda, la vicepresidenta Cristina Kirchner, que, sin embargo, no le dio en ningún momento un solo gesto de aprobación al presidente, que era lo que le esperaba. Se mantuvo seria, ni siquiera lo felicitó al terminar el discurso. Ni siquiera le dejó que le sirviera agua. También, también, por las dudas. ¿A dónde, digamos, cuáles pueden ser los próximos pasos de la justicia respecto de la delicada situación judicial, que tiene Cristina Kirchner? No, yo creo que la justicia no se va a amedrentar por esto. Hasta ahora lo ha demostrado así. Los jueces de la Corte, muy inteligentemente, no respondieron, no replicaron, ni se levantaron, para no ser después recusados, porque también todas estas balonconas van en ese sentido. Yo creo que la Corte ha demostrado hasta ahora, y también el Ministerio Público, no olvidemos el importantísimo dictamen del fiscal Luciani, ¿no? Donde corrupción o justicia, que creo que es algo que debe resonar para todos los argentinos, como la bandera de una nueva era. Bueno, indudablemente, la justicia va a recibir numerosas presiones en las próximas semanas y meses, si el presidente Alberto Fernández tejió semejante discurso contra la justicia, no quiero imaginar lo que vendrá ahora por parte de la dirigencia kirchnerista. ¿Cómo nos deja esto en el concierto internacional, Daniel? ¿Nos afecta? Pero sin ninguna duda, igual ya estamos tan desprestigiados que le hace una mancha más al tigre. Yo creo que lo que hemos logrado, y en particular el kirchnerismo, es transformar a la Argentina en países insignificantes que en realidad no le interesa a nadie, porque en ningún lado se habla de Argentina, es la verdad. Bueno, y por último, el presidente también defendió la posición del gobierno respecto de los fondos que se le restaron a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de alguna manera dijo que la ciudad de Buenos Aires no debería entrar en esa coparticipación. ¿Ese aspecto del discurso del presidente, cómo lo evalúa? Mire, hubo mala fe o es un ignorante, pero las dos cosas son gravísimas porque se sabe perfectamente que con la reforma en los 24, la ciudad de Buenos Aires ha sido equiparada al respecto con las demás provincias y que además los fondos que le son concebidos por coparticipación en la ciudad de Buenos Aires no se le quita a ninguna provincia porque se le traen directamente de los fondos de la nación. O sea que es un disparate tras otro. Yo creo que de mala fe porque no puede ser tan bruto. Y no le gustaría... No sabe nada de derecho. Llamó mucho la atención la posición del presidente. Sí, sí, porque desconoce la autonomía porteña, lo más esencial. Pero, claro, le venía muy bien porque sabe que es un distrito donde nunca ha habido peronismo, menos el quiserismo, y aprovechó además para enfrentarlo a lo que le llamó el interior, que en realidad es una manera también de menospreciar a las provincias. Son las provincias, no el interior, como necesito el colectivo, ¿no? Pero bueno, forma parte de la manera, a mi modo de ver, arrebatada, torpe y humilladora que tiene este presidente. Daniel, gracias por el contacto. Y se puede decir presidente, ¿no? Gracias por el contacto. Le mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Les pido que me manden después el audio porque yo lo subo a mi canal de YouTube. Bueno, como no. Muchísimas gracias. Ahí estaba el constitucionalista Daniel Zapsay, Iván, bueno, interesante, como siempre, y duro en su análisis y muy fundamentado. Realmente hay bastante tela para cortar del discurso que dio hoy Alberto Fernández y otra vez dejó traslucir cierto resentimiento de, no sé si decir del kirchnerismo o de ese sector político contra la ciudad de Buenos Aires como si quisieran sacar partido de enfrentar a la ciudad con las provincias, ¿no, Iván? Evidentemente, José, esto no es nuevo, pero no es nuevo de este gobierno, sino es un poco la historia de la Argentina, ¿no? La historia de los desencuentros. Y siempre vos vas a encontrar a lo largo de la historia política argentina quienes, aquellos dirigentes o aquellos referentes que aprovecharon esas históricas divisiones para sacar su propio tajada, para hacer su propio negocio, aunque sea un negocio político. La verdad que el enfrentamiento, si querés, o la distancia entre el interior y la capital es de toda la vida, es constitutivo de la Argentina y sería necio negar que existe esa tensión, por supuesto que mucho menos que en el siglo XIX, pero aún así tiene que ver también con, bueno, con costumbre, con idiosincrasia, con formas. Ahora, de ahí a pretender todavía ahondar más esa distancia y esa distancia cuando uno podría decir que cualquier estadista debería apreciarse de procurar o propender a la unión de la nación, ¿no? En definitiva, el discurso ante la asamblea legislativa es similar al discurso que pueden ofrecer otros países como los Estados Unidos cuando ofrecen el litórico discurso del Estado de la nación, ¿cierto? Es decir, hay que hablar de la nación argentina. Las provincias son precedentes, pero en un momento determinado de su historia decidieron unirse y conformar una nación. Bueno, ese es el fruto, ese es el trabajo me parece para cualquier dirigente unir, ¿no? Aún en las diferencias que, bueno, precisamente a mí me gusta remarcar como el kirchnerismo se ha apropiado de algunas frases, ¿no? Ahora se ha puesto de moda la expresión unidad en la diversidad. Bueno, la verdad que atrasa un poco los que han leído saben que esa expresión viene de la década del 60 del Concilio Vaticano II, ¿no? Unidad en la diversidad como camino, si querés, dentro de la Iglesia Católica. Bueno, acá uno puede abonar esta misma idea, ¿no? La Argentina tiene que buscar la unidad en la diversidad. Ahora, hay que ser consecuentes, no buscar ahondar más las diferencias, enfrentar argentinos contra argentinos. Bueno, ojalá lo entienda no la dirigencia actual, sino toda la dirigencia sobre todo para el desafío que viene en nuestro país que tiene que ver con precisamente unir, ¿no? Más que marcar en qué me diferencio del otro, qué me une con el otro y por qué tiene sentido constituir y vivir en una nación bajo un mismo cielo. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo, José. Un abrazo y ya seguimos. ¡Gracias! Just one thing I want you to do Just forget all those things that I said about you Cause I've been loving you, baby Loving you, baby for a long time And if you go away I just want to know what to do Yes, I've been loving you, baby Loving you, baby for a long time And you know in your heart that I've always worshipped you I couldn't bear to see you I couldn't bear to see you go Oh, no, 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 no So don't you feel sad It's not the thing to do to do Because I worry If I know you're feeling blue Please put your tears So nobody can see Cause the last thing Cause the last thing I want Is for you to cry over me Cause I've been loving you, baby Loving you, baby For a long time And if you go away I just won't know what to do Yes, I've been loving you, baby Loving you, baby For a long time Bien, lo seguimos acompañando en asteriscos por supuesto muchas repercusiones sobre el enorme apagón que se produjo en buena parte de la Argentina afectó muchísimos servicios sobre todo los de transporte trenes subtes premetro bueno, muy complicado y la región cuyana muy afectada apagón total recién en estos momentos empieza a restablecerse el suministro hoy el presidente Alberto Fernández dio todo un capítulo de su extenso discurso a la economía y transmitió muchísimos datos positivos lo que más llamó la atención es la firmeza con la que destacó que la economía va a crecer este año muy convencido de eso queríamos ahora analizar un poco ese perfil económico del discurso presidencial con Juan Luis Burr economista jefe de la fundación fiel Juan José Calero te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal José? gracias por llamar ¿cómo estás? gracias por atendernos como siempre Juan bueno la oposición dice que habló de Disneyland y el presidente nosotros lo que repasamos es que hubo muchísimos datos positivos que dio el mandatario en su discurso por supuesto con la intención de transmitir optimismo pero bueno ¿hasta dónde llega ese optimismo? me parece que el presidente mira con el espejo retrovisor no mira los datos bueno no quiere mirar los datos básicamente reales de la economía te pongo cuáles son los números que tenés que son números oficiales no necesito darte números del sector privado números oficiales te dicen que los últimos cuatro meses del año pasado la economía se contrajo los cuatro últimos meses se contrajo por un lado se contrajo en el ritmo de crecimiento y finalmente a fin de año cayó respecto al año anterior primera observación segunda observación ya tenemos información preliminar de temas industriales también marcan que hubo una caída de la actividad industrial el primer mes del año da un pequeño rebote respecto al año anterior porque el año pasado en enero apareció Omicron la y eso generó mucho ausentismo muchos problemas pero digamos estamos hablando de un comienzo de año muy flojo en actividad económica con un gran déficit comercial los datos de enero de comercio fueron las exportaciones que alteraron 640 millones de dólares importaciones si Juan se cortó se cortó un poquito a ver ahí si retomamos si te decía que en materia de comercio exterior hubo una caída de las exportaciones importantes y unos 640 millones de dólares con importaciones más o menos estables eso hizo que hubiera un déficit comercial que no es común en enero en parte producto que se exportó menos trigo por la sequía en parte porque el déficit también se explica por importar más energía por lo tanto en materia de actividad económica los números son negativos nosotros tenemos una estimación de una caída de la actividad para este año es curioso que el presidente haya mencionado justamente hoy el potencial que hay en energía cuando tuvimos este fenomenal apagón ¿no es cierto? digamos básicamente los controles y de tener insuficiente capacidad de reserva básicamente sí, sí, sí bueno también habló del empleo Alberto Fernández y se mostró también optimista en esto ¿hasta qué punto el crecimiento del año pasado y del anterior se tradujo en creación de empleo genuino? mira, a ver José es importante tener en cuenta que desde si vos mirás el 2019 para aquí o sea de los últimos tres años la gestión actual del presidente el empleo creció básicamente la mitad de todo el crecimiento del empleo fue asalariados informales o sea informalidad asalariada eso es 50% de la creación de empleo otro 20% fueron empleados públicos y otro 20% más 21% fueron gente que trabaja por cuenta propia o sea cuenta propista o sea más del 90% del empleo que vos generaste más o sea está claro lo que estoy diciendo son datos de las cuentas de generación del ingreso del INDEC son datos oficiales lo que estoy dando más del 90% del empleo que se creó es empleo de bajos ingresos o de baja calidad como es el empleo público porque en términos generales Argentina tiene exceso de empleo público no faltante de empleo público de modo tal que no es en el empleo que vas a encontrar datos positivos y luego te queda el tema de inflación te cuento para que tengas una idea que nosotros estamos midiendo una celebración inflacionaria importante en el mes de febrero con números que se acercan peligrosamente al 7% para fin de mes o sea el promedio del mes va a estar en 6.3 o 6.4 pero hacia fin de mes tenés una aceleración inflacionaria y las perspectivas de marzo te dan que podés acercarte muy rápidamente al 7% es decir tenés una situación muy lejos del escenario del 3% que se probió o 4% y no hay razones para esperar ese escenario así que digamos una cosa es el mundo digamos mirando hacia atrás o sea a día de la pandemia donde tuviste un rebote y donde la inflación era todavía más baja acordate que era menos del 50% ahora estamos arriba del 100% ya estamos arriba del 100% de inflación y con la economía en contracción sobre esto no hay dudas lo único que hay que hacer es esperar unos meses para que los datos oficiales terminen de confirmar que te llevaste bueno 6, 7, 8 meses de contracción para saber que estás en una recesión bueno y también tenés en costo de vida un acumulado proyectado del primer trimestre que ronda el 20% sí yo diría sí claro pero lo que pasa que a ver el interés compuesto hace milagros de lo que es 20% en 3 meses en 6 meses se hace 50% porque no es 20 más 20 ¿entendés? o sea es interés compuesto entonces es probable que tengamos una tasa de inflación que esté persistentemente por sobre el 100% este año porque bueno porque tenés una cantidad de cuestiones indexadas porque tenés la inercia inflacionaria que estás dando porque tenés ajustes de tarifas y de tipo de cambio y porque tenés un exceso de gasto público fenomenal en enero a ver José en enero el gasto público primario creció 108% ¿qué es el gasto primario? es el gasto en el gasto corriente del Estado 108% yo te pregunto si vos en la radio tenés un aumento del 108% del gasto te echan digamos porque tenés que digamos porque no tenés ingresos que te 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 sostengan entonces esa es la situación hoy tenemos un exceso de gasto no se está cortando eso eso te va a generar más inflación en el futuro bueno y tenemos alquileres que ya se ajustan al 100% las preparas que todos los meses ajustan casi en algunos casos por encima de la inflación y así una cantidad de servicios es una economía totalmente indexada la que ya está atravesando la Argentina bueno lo que pasa lo que pasa José que en una economía que va al 100% vos terminás indexando todo la gente trata de indexarse porque la forma es de alguna forma es tratar de protegerse contra la inflación y por eso el Estado dice bueno desde este mes vos sabés que desde este mes el transporte se indexa bueno va a acompañar es decir el primero de marzo sube 6% el primero de abril va a subir 6,5% el primero de marzo va a subir 7% porque eso van a ser las tasas de inflación que vamos a ver en los meses de febrero marzo que se vienen es decir vos vas a tener todos los meses elementos de indexación que por un lado lo hace el sector público entre los sectores que necesitan ese 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 aumento después te lo van a pedir las empresas de energía para poder invertir en energía te lo van a pedir la empresa de AISA de agua en este momento el agua está cortada en buena parte del país y en la región metropolitana y eso es AISA eso es AISA una empresa pública no es empresa privada es decir todo es producto de que vos este te la pasaste este durante un tiempo haciendo la plancha y recién y te das cuenta de todos los problemas que te surgen que te obligan a indexar bueno este el año va a ser de este tipo va a ser así hasta que bueno hasta que haya algún cambio Juan Luis gracias que te vaya muy bien gracias a vos tal vez ahí estaba Juan Luis Bur de la fundación FIEL con todo el análisis económico en asteriscos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información cuando fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live acompañan a José Calero en asteriscos 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Tenés Credit Cop móvil? Entonces tenés modo la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas pagar tus compras en comercios adheridos ahorrando con beneficios Credit Cop y también pedir recibir o enviar dinero a tus contactos Modo está en Credit Cop móvil Es muy fácil te registras desde la aplicación Credit Cop móvil y listo Chao efectivo Hola Modo Banco Credit Cop cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo disponibles en www.modo.com.ar Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital y sea más información en www.banco.crédico.com Natur Sheeter recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales además de constituir un delito por ello las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades te pedimos que hagas la denuncia si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba natur sheeter punto com punto ar cuidémonos entre todos Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país capacitate de forma fácil y gratuita accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura punto gov punto ar legislatura porteña nos une la ciudad y ahora el mundo que viene en asteriscos con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber bien y toda la tecnología que viene en las palabras de Rodrigo Barber ¿cómo estás Rodrigo? ¿qué tal? ¿cómo estás José? muy buenas tardes muy buenas noches y hoy con información de tecnología de telefonía celular ¿no? sí porque se está celebrando el evento más importante del año en todo lo que tiene que ver con tecnología móvil que es el famoso Mobile World Congress que se celebra todos los años en Barcelona y 2023 nos trae algunas novedades que no son tan novedosas pero comienza a hablarse de algunas tecnologías que van a cambiar bastante el futuro en los próximos años bueno y hay como siempre algunas compañías especializadas en el sector que están presentando nuevas líneas exactamente tenemos dos aspectos para contar uno lo que es a muy largo plazo lo que vendría a ser la futurología que ya se está comenzando a especular sobre algunas tecnologías que estarían llegando y la segunda parte que es lo más interesante es lo que realmente se viene a corto plazo que son prototipos y tecnologías que ya están funcionando incluso productos que ya fueron presentados entre los productos que se presentaron recién empezó empezó hace dos días la semana que viene seguramente vamos a volver a hablar y a contar un montón de cosas más que se van a ir presentando durante esta semana es Nokia que presentó un teléfono que sin ser tecnológicamente súper avanzado lo que hace es tener por característica que es un teléfono que se puede arreglar y desarmar completamente por el usuario que es algo que todos sufrimos en muchas ocasiones que tenemos un problema con la batería con la pantalla y tenemos que tirar a la basura ese teléfono bueno Nokia va a presentar el teléfono G22 que ya está a la venta en algunos mercados con el que básicamente el usuario puede reparar con herramientas que trae el propio teléfono puede cambiar la pantalla puede cambiar la batería y es una movida muy interesante de cara al futuro no porque técnicamente no se pudiera hacer antes sino porque muestra que se puede realizar y que se puede realizar a gran escala por una empresa como Nokia y de alguna forma esperemos o esperamos los que estamos en la parte de tecnología que esto obligue un poco a otras empresas que estos últimos años estos últimos 10 años especialmente se caracterizan por estar creando hardware que cada vez es más descartable con todo lo que se habla siempre de la obsolescencia programada a tener la obligación de ofrecerle al público hardware que se pueda reparar no solamente por una cuestión económica para los usuarios sino también por una cuestión ecológica y bueno esto estaría bueno que las reguladoras tomen nota sobre todo las reguladoras europeas que siempre están un paso adelante respecto a todo lo que tiene que ver con ecología porque es muy fácil de conseguir así que bueno ojalá dentro de unos años todos podamos utilizar hardware teléfonos y otros distintos dispositivos electrónicos que sean reparables y también se presentaron celulares con pantallas enrollables así es sí creo que las grandes estrellas de sí las grandes estrellas de lo que fue este móvil word conference fueron estos celulares con pantallas que se enrollan las pantallas flexibles ya tienen varios años en un principio cuando Samsung sacó los primeros modelos sobre todo los celulares plegables tuvieron muchísimos problemas ese tipo de tecnologías pero bueno fueron avanzando y la intención de estos celulares es celulares tablets y otros dispositivos y básicamente poder compactar más el dispositivo que el dispositivo cuando no está en uso se pueda transformar básicamente en algo mucho más pequeño y después simplemente desenrollando la pantalla se pueda tener una pantalla más grande hay que ver en la práctica cómo funciona porque recordemos que hace un par de años cuando Samsung presenta los teléfonos plegables parecían que iban a funcionar muy muy bien pero a los pocos meses de cuando estuvieron en el mercado comenzaron a tener muchos problemas y muchos inconvenientes seguramente como toda tecnología nueva va a pasar exactamente lo mismo y para ir más o menos cerrando un poquito una tecnología que también tiene algún tiempito ya pero que ahora se está presentando para ser comercializada es dos empresas chinas pero la más conocida es Xiaomi presentó una tecnología que permite cargar la batería de un celular en cinco minutos o sea cargarlo completamente eso viene muy bien utilizan eso sería muy necesario para todos sobre todo hoy que se corte la luz exactamente sí lo que utiliza es un sistema de carga que tiene hasta 300 watts y en verdad no es que sea imposible realizar esto desde hace unos años el tema es la seguridad no sé si te acordás hace 10 años más o menos estaban esos celulares de una marca que mejor me voy a nombrar porque no quiero destruirlos a los pobres ya pasaron mal en ese momento que estallaban el tema de las baterías de litio son muy peligrosas hay que tener mucho cuidado en su desarrollo y es el tema de poder avanzar tecnológicamente con los materiales y con la seguridad para que se puedan efectuar estas cargas rápidas de forma segura en el hogar de las personas bueno ya me está prometiendo que sus nuevas baterías con cargadores de 300 watts van a poder funcionar en forma totalmente segura sin generar grandes cantidades de calor así que bueno sería interesante ver qué presentan si realmente funcionan y sería algo muy muy importante para todos si podemos también utilizar esta tecnología en los próximos años Rodrigo Barber con todo el mundo que viene nos reencontramos la semana próxima Rodrigo hasta la semana que viene gracias bien lo seguimos acompañando en asteriscos bueno hoy un tema del que no habló el presidente Alberto Fernández es el crecimiento de la deuda argentina tanto por parte del tesoro nacional como del banco central que es que tiene cierta opacidad podríamos decir cuál es la situación exacta pero queríamos conversar ahora con un especialista en el tema que es el economista Fernando Marengo de Black Toro Fernando José Calero te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal José? buenas noches ¿cómo estás? muchas gracias por llamar bueno nos interesaba mucho tu visión y tu información y tu análisis sobre lo que los especialistas y creo que vos mismo llaman la bola de las LELIC estas letras de liquidez que se emiten sin parar y que el presidente Roberto Fernández había prometido ir reduciendo y sin embargo se han multiplicado varias veces tengo entendido a ver hay dos deudas básicamente una es la deuda que emite el banco central y otra es la deuda que emite el tesoro la deuda que emite el banco central son las famosas LELIC y la bola de LELIC que se habla que en realidad esa deuda va creciendo pero crece menos que la inflación entonces en realidad esa es una deuda que la misma inflación la va licuando y haciéndole perder tamaño respecto al tamaño de la economía la que si genera algún problema o algún riesgo es la deuda que emite el tesoro la deuda que emite el tesoro fundamentalmente la que se paga en pesos pero tiene la particularidad que como el gobierno no conseguía financiamiento tuvo que empezar a emitir bonos que eran lo que demandaba el mercado ajustable por inflación o por tipo de cambio entonces esa deuda por definición no se puede licuar porque si mueve el tipo de cambio la deuda sube si aumenta la inflación la deuda sube y básicamente el gobierno en vez de encarar una reducción del déficit fiscal de manera de tener que emitir menos deuda y que el mercado demande la poca deuda que emitía siguió con una situación de déficit fiscal elevado tuvo que emitir deuda y tuvo que aceptar las condiciones del gobierno para emitir esta deuda indexada lo cual es una imprudencia a la imprudencia esa del gobierno se le suma la imprudencia de la oposición básicamente planteando que esa deuda es impagable entonces en el momento que la oposición plantea que esa deuda es impagable y que aumenta la probabilidad de ser elegible digamos estar al cargo de los próximos periodos de gobierno bueno si el próximo gobierno que se tiene que pagar la deuda diciendo que es impagable claramente va a tener un problema con esa deuda ahora esto hasta qué punto está provocando un impacto negativo y qué consecuencias puede tener en el patrimonio del Banco Central en realidad a ver la evolución de las delitos y la deuda del Banco Central para mí en realidad no es la deuda preocupante a ver básicamente el Banco Central tiene activos donde los activos son las reservas en dólares y es digamos propias y no propias pero el pasivo que es esta LELIX o deuda del Banco Central es de nuevo una deuda que paga una tasa de interés fija que es menor a la tasa de inflación entonces ese stock de deuda va cayendo esa deuda no es la que preocupa la que preocupa es la otra la deuda del tesoro que va creciendo por el déficit fiscal pero también crece por la inflación y cuando se mueve el tipo de cambio oficial entonces esa es una deuda creciente que no se nunca va a perder terreno respecto a la inflación porque es una deuda indexada y que como la oposición está planteando que es impagable al gobierno se le complica colocar deuda después de septiembre entonces se van amontonando vencimientos en los próximos 8 o 10 meses de una deuda creciente por el déficit fiscal y por la inflación y por la depreciación del tipo de cambio desde el Ministerio de Economía se empeñan en destacar que el Banco Central dejó de financiar al tesoro sería los gastos del Estado y hasta qué punto eso es cierto Fernando a ver el Banco Central dejó de emitir pesos para financiar directamente al gobierno eso es cierto y eso de que asumió el nuevo Ministro de Economía dijo que no le iba a pedir más adelante al Banco Central y lo hizo ahora hay formas indirectas de financiamiento ¿cuáles son formas indirectas de financiamiento? por ejemplo si un banco tiene LELIC las famosas LELIC y por alguna operación de diferencial de tasa hago que el banco baje su posición de LELIC y compre bonos de tesoro bueno indirectamente se están emitiendo pesos para financiar al gobierno ahora es una estrategia muy técnica pero al final del día termina siendo emisión de pesos del Banco Central para financiar al gobierno a ver para tener una idea de que es lo que pasa en el mercado de pesos y si el Banco Central está emitiendo más pesos lo que demanda la economía hay que ver qué pasa con las reservas y con la brecha cambiaria cada vez que el Banco Central le cae en la reserva o que la brecha cambiaria aumenta es porque en la economía hay más peso de lo que la gente está dispuesta a tener entonces más allá del tecnicismo de cuál es la operatoria cuando uno ve que el Banco Central está perdiendo reserva y la brecha se amplía bueno claramente por algún lado están entrando más pesos de lo que la gente quiere tener los números de de las cuentas públicas en enero no dieron bien mantenemos un déficit fiscal importante y la perspectiva para para febrero fue la misma a ver los números de enero no fueron buenos claramente los números el año pasado se terminó cumpliendo la meta con el fondo monetario gracias a que hubo contabilidad creativa digamos el dólar soja fue una forma de inflar los ingresos del año pasado pero el costo es que se haya que tener menos ingresos y después también la diferencia de evaluación de un bono se la puso como ingreso que de nuevo un tema técnico pero que no debería haberse contabilizado como ingreso el déficit del año pasado que se comunicó de 2,4% al PBI si le hace estos ajustes fue 3,2% entonces primero el año pasado tuviste un déficit más grande que se anunció enero el déficit fue muy elevado y en realidad la expectativa es que en la medida que vayamos entrando en un año fiscal que la recesión que arrancó a partir del mes de septiembre se vaya profundizando haya mayores presiones sobre el gasto y cuando hay mayor presiones sobre el gasto hay mayor necesidad de financiamiento y más emisión de peso entonces yo creo que básicamente este parate de actividad económica en un año electoral es lo que de alguna forma va a presionar al gasto público ustedes en Black Toro están bueno en el día a día de los procesos de inversión los portafolios de inversión y hoy el presidente habló algo de esto destacó que dio un número de inversiones ¿cómo está la Argentina? ¿el campo energético por ejemplo ha fortalecido la expectativa de mayores inversiones? a ver la Argentina tiene yo diría cuatro sectores que son que tienen un potencial fenomenal la agroindustria que a pesar de que paga 35% de retenciones tiene ahora con la sequía no pero tiene alguna rentabilidad positiva el sector energético que es todo el gas y el petróleo no convencional de vaca muerta donde hoy ya Argentina el 50% del gas que se produce es no convencional de vaca muerta y un tercio del petróleo que se produce en Argentina es no convencional de vaca muerta después tiene el sector minero que compartimos casi 4.000 kilómetros de cordillera con Chile Chile es el principal productor mundial de cobre y nosotros no producimos cobre y después el sector de litio donde claramente hay un potencial fenomenal para invertir en el no argentino en los yacimientos de litio ahora está viendo inversiones y yo diría que a pesar de la forma en la que se maneja la política energética la política minera y la política agropecuaria en Argentina creo que a pesar de las políticas simplemente del gobierno está viendo inversiones creo que si si aplicasen las políticas correctas en realidad Argentina podría tener un futuro muy promisorio pero claramente para eso hay que aplicar las políticas correctas y incentivar la inversión Fernando gracias que te vaya muy bien no por favor buenas noches ahí está la economista Fernando Marengo bueno especialista en inversiones a través de la firma Black Toro ya seguimos ahora las claves de la información bonaerense en asteriscos bueno y cuando decimos información bonaerense decimos Juan Andrés Paulenco ¿cómo está Juan? muy buenas noches José buenas noches a toda la audiencia bueno hoy Kicillof al final no pudo encabezar la asamblea legislativa por el gigantesco apagón que hubo que lo primero que te pregunto Juan ¿cómo trató el partido de la matanza el apagón? bueno sí con preocupación como te diría en todo el país por lo menos en la matanza te diría media matanza sin luz media matanza con luz por ejemplo Ramos Mejía y parte de Ramos Mejía tomando la traza de Rivadavia hacia la derecha había luz y hacia la izquierda no bueno fue enorme el apagón y bueno cambió planes también políticos Kicillof Kicillof participó de un evento de ciclo lectivo sí fue hoy por la mañana en la ciudad de La Plata donde dio la inauguración justamente al ciclo lectivo estuvo acompañado por el director general de cultura y educación Alberto Silión y entre otras cosas Kicillof en declaración en la prensa hoy en el jardín de Infante 992 dijo que con 5.200.000 alumnos 400.000 docentes y 21.000 escuelas el sistema educativo bonaerense es el más grande de Latinoamérica entre otras cosas y también manifestó que por 4 o por 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 en frente de todos intendentes radicales le están haciendo un reclamo al gobernador si han presentado una nota para que Kicillof ahora que se va a discutir luego que se reprograme la apertura ordinaria de sesiones tratar de que le brinden a estos intendentes radicales una mayor coparticipación esta reunión se desarrolló en la ciudad de Rauch donde estuvieron los intendentes radicales y están hablando de que se están sintiendo o que hay una discriminación con respecto a sus pares del justicialismo bien y se presentaron nuevos móviles policiales entiendo en Intuzango si con la presencia del secretario Berni Sergio Berni el intendente Alberto Descalzo recibieron 18 móviles policiales que se lo entregó a la gente de la policía bonaerense de ese distrito y se anticipó a que va a haber una segunda incorporación de 45 patrulleros más bien Juan muy completo como siempre el informe de la provincia de Buenos Aires nos reencontramos la semana próxima cómo no buena semana y nos reencontramos el próximo miércoles ahí estaba Juan Andrés Paulenco con toda la información bonaerense vamos cerrando por supuesto con la última información bueno el tema clave de hoy sobre todo de la tarde fue el gigantesco apagón el último informe nos dice Roberto Blanco de las 20 50 indicaba que en el área metropolitana aún quedan 150.000 usuarios sin luz hay un poquito más de 98.000 que pertenecen a Edesur y en el plano futbolístico a partir de las 21.15 en minutos no más en Santiago del Estero Boca quiere ir por el primer título del año enfrenta a Patronato por la final de la Supercopa Argentina 2022 los Yanais juegan con todo su potencial regresan los delanteros Darío Benedetto Sebastián Villa y el juvenil Luca Langoni que está derechito para el arco y en el arco justamente va a estar Javier García que habitualmente está en el banco de suplentes hoy va como titular en Boca frente a Patronato nos vamos gracias por haber estado ahí del otro lado completito hoy el panorama que pudimos hacer con nuestros entrevistados nos reencontramos el miércoles próximo como siempre desde las 20 aquí en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos información clave a mitad de semana chau Don't you see ¡Gracias!